¿Qué es la Maratón de Emprendimiento, Negocios en tu Mundo, Créame? Con el apoyo de Seipa Business School y nuestra siguiente emprendedora es Marta Cristina Soto. Es la gerente de Conexión, es una empresa con más de 15 años de experiencia en la ciudad de Medellín y en Colombia y que tiene el objetivo de servir en el campo de investigación, organización de eventos, comercialización y la comunicación organizacional. Bienvenida Marta Cristina, qué rico tenerte acá con nosotros en este programa de Negocios en tu Mundo. Y a ver, usted nos trae un gran aprendizaje que acá nos encanta recalcar y es la importancia de trabajar en equipo, esa sinergia que hace uno dentro de los integrantes de un equipo. Sí, definitivamente para nosotros en el campo en el que nos movemos, el éxito lo logramos. Por las palabras que te acabo de escuchar, la capacitación, el entrenamiento y el trabajo en equipo hacen que podamos cumplir con esa meta, con ese propósito que tenemos. Para nosotros es definitivo, porque son actividades efímeras. Un día aparece un tema y es textil, otro día aparece otro tema, entonces hay que buscar experticias y lograr sinergias con grupos que tengan un muy buen entrenamiento, capacitación y unión en equipo. Ustedes dicen que es muy importante valorar ese equipo de trabajo, cada una de esas personas. Cuando uno valora a esas personas, pues tienen sentido de pertenencia. Es gente que se pone la camiseta. Sí, claro, los empodera, les muestra cómo hacen lo que tienen que hacer y cómo le dan valor agregado a su trabajo y cómo le aportan a su mismo trabajo. Bueno, ese tema de los eventos tiene su nivel de complejidad, yo diría porque además depende de muchas otras personas. O sea, ustedes son en muchos casos integradores del que trae el sonido, del que trae el artista, una cantidad de personas y a usted les toca trabajar de manera muy coordinada. Claro que sí, Juan, mira, la gran mayoría de las veces nos toca desarrollar la idea y el concepto, aterrizarla, bajarla en cifras, después mirar con quién la vamos a hacer, porque uno no conoce todos los frentes que toca, toca frentes académicos de recreación, de salud, un mundo de cosas que uno no conoce, pero tiene unos aliados estratégicos, unos proveedores que se vuelven unos aliados fundamentales con los que uno empieza a rodar y a tener las experiencias y las vivencias con ellos. Crece y desarrolla y conoce todos los sectores de la economía y conoce problemáticas y sabe cómo identificarlas y cómo definirlas para poder salir al tema de las crisis en cada una de esas perspectivas en las que se mete. Muy importante la formalización, poner las cosas por escrito, dejar todo muy claro. Sí, eso yo diría que es importantísimo, nosotros tuvimos experiencias difíciles en algunos de los proyectos propios porque tuvimos un grado de informalidad o de pronto una tranquilidad en entregar la responsabilidad a un experto que conocía el modelo de contratación, nos estábamos asociando y encontramos que ese no era la figura fundamental, entonces ahí encontramos dificultades en el momento ya de asociarnos, pero la solucionamos, salimos adelante y nos funcionó perfecto, pero fue una cosa un poquito difícil. Bueno, yo veo que acá un evento que es exitoso trae otro, o sea, uno diría que el mejor mercado en eventos es el mismo voz a voz. Mira Juan, nosotros en nuestra empresa manejamos dos figuras, proyectos propios y proyectos de terceros. Los proyectos propios, uno de ellos es una actividad ferial que lo realizamos cada dos años, tenemos un aliado estratégico y yo quería contarte de ahí por qué el emprendimiento surgió de cumplir tres cosas importantes. Una, encontrar el nicho de mercado, que era el tema de transporte de carga, una cosa completamente específica. Dos, los aliados estratégicos que conocieran sobre esas temáticas sectoriales, qué estaba pasando con la economía, el transporte, qué pasaba, y el impacto que generan los distintos selectores de la economía, porque ese es un sector transverso. Entonces, eso impacta, quiera esto o no. Y el otro era tener experticia en la organización de eventos para diseñar un perfil que pudiéramos tener convocatoria de expositores y de visitantes, que es la mezcla o el MIS que tenemos que lograr para poder tener éxito en eso. Marta Cristina, la voy a dejar con Liliana Gallego, que es la directora de Créame, incubadora de empresas, una mujer que conoce mucho el tema de emprendimiento de cerca, y ella le tiene varias preguntas, además las que nos llegan por el chat de YouTube, de la gente que nos escribe en diferentes países, desde donde ven nuestro programa Negocios en tu Mundo. Marta Cristina, primero felicitarte, además que soy una enamorada de los eventos, lo tengo que decir, Juan Carlos. Y yo quisiera que me sacaras de una duda que siempre he tenido. ¿Cómo lograr hacer gestión de conocimiento en una empresa de eventos? ¿Cómo dejar reporte de eso que haces para otros y que además, como decías ahorita, Juan Carlos, es la integración de muchos actores? Mira, es fundamental, sobre todo cuando uno tiene aliados estratégicos y socios, se vuelve un producto que es de los dos, ¿no? Y entonces si el matrimonio se acaba o si alguna cosa de esas pasa, entonces tenemos que tratar de hacer. Nosotros tenemos una matriz, una matriz donde trabajamos lo que siempre trabajamos y lo actualizamos si requiere, o las cosas nuevas que van apareciendo, porque es una cosa importante que tienen las ferias. En cada versión hay una cosa nueva que contar, hay una cosa nueva a quien decirle, hagamos este tema académico, hagamos una rueda de negocios, y entonces esa rueda de negocios tiene un montaje completamente diferente, una convocatoria completamente diferente, unos públicos especializados. Entonces eso hace que uno tenga que escribir porque esa memoria se pierde, o porque además mucha de esas es repetitiva. Y hay... Lecciones aprendidas que hay que sacar. Muy bueno, hay una, también una evaluación que nosotros acostumbramos a hacer, que es la misma y le incluimos los cambios que incluimos en el proyecto de esa versión, y esa es como la curva donde nos movemos y la historia. Cuando estamos trabajando en un nuevo proyecto, o el proyecto nuevamente para la próxima versión, es la herramienta número uno. Pecamos en esto, nos faltó esto, esto estuvo bien, aquí no volvamos a caer en esto. Entonces es la herramienta para no volver a caer en esa situación. Y es, tiene otro ingrediente difícil. Las actividades netamente feriales están impactadas por la situación sectorial del país. Si el sector transporte de carga está en par en el país. No hay feria. El 2008 para nosotros fue el escenario más difícil del mundo, porque no había TLC, no había carga, el dólar. Bueno, fue muy difícil. Entonces ese tipo de cosas tiene uno casi que prospectarlas, porque otra de las figuras para que esto funcione, es que la regla de oro, para que una feria funcione mínimo, tiene que tener un año de planeación. Súper interesante, Marta Cristina. Aquí tenemos a Diana Ramírez. Ella quiere saber cómo manejas la competencia en una ciudad que realiza tantos eventos como Medellín. ¿Cuál es tu valor agregado y diferenciador? Tienes toda la razón. Y como les comenté diciendo, algo de lo que encontramos es que era un tema único en la cantidad de actividades feriales que había. Sin embargo, ese tema único está tocado por muchos otros. Ah, pues este es un evento de carga, pero es que el que vende equipos de carga también vende automóviles. Entonces el empresario lo tocan porque vende automóviles, porque vende carga, porque vende insumos, vende llantas para este y para el otro. Entonces eso no es fácil, pero uno antes de eso tiene que haber previsto y haber identificado qué hay en el mercado, que nosotros en el tema de carga no había nada que nos tocara. Entonces por eso hemos ido y hemos logrado un liderazgo importante, porque ya hemos buscado que estamos solos en la pradera. El valor agregado que se lo da con esas visitas de esos perfiles especializados que llegan a la feria, que llegan con una convocatoria que siempre tratamos de que sea muy clara, buscan hacer posicionamiento, o sea la venta al personal expositor es completamente segmentada. Usted va a encontrar aquí posicionamiento de marca, va a encontrar vende producto, va a encontrar, tiene que tener un lineamiento claro para saber cómo logra, esa es la diferencia. Ok, Marta Cristina. También tenemos a Federico Cardona, que él dice, ¿cómo no caer en el cotidianismo? ¿Cómo innovar y hacerlo diferente a los demás? Sí, como uno se enreda en su mismo círculo vicioso, crea un comité que lo refresca, que trae y le trae insumo nuevo para saber que trae y que añade nuevo en esa versión, porque cae en un tema pesado. Marta Cristina, mirando aquella cámara, la de la izquierda, usted nos va a decir por qué hacer negocios con conexiones. Mira, es ofrecerle un escenario de competitividad a las organizaciones, donde podemos desarrollar un producto después de analizar las fortalezas en el mercado para salir con un objetivo que madure del producto, generando conocimiento, pertinencia y recursos para las empresas. Marta Cristina, muchísimas gracias. Y vamos con Liliana Gallego, que tiene las conclusiones del diálogo con esta emprendedora tan interesante de conexiones. Bueno, definitivamente con Marta Cristina tuvimos muchos aprendizajes, pero yo creo que el más importante es que definitivamente las redes de colaboración hacen grandes empresas y de eso nos da ejemplo conexiones, como las redes de sus aliados estratégicos, un trabajo en equipo puede crear una empresa, una empresa competitiva que ya trasciende muchos años en el mercado y cada vez va fortaleciéndose más a través de la administración de sus redes de colaboración.